Bueno, gente, Saiyans, yo no sé qué más decir, esto es una maldita locura, ¿vale? Simplemente vamos a ir al nuevo portal, ¿vale? Que estamos con Ainhoa y Hugo está por aquí también. Hola, hola. Huguiño, saluda al YouTube. Pero... Mmm, vale, la vaca Hugo con nosotros. La vaca, eh. Vamos al penúltimo portal, vamos al penúltimo portal. Vale, chicos, vamos aquí... El del infierno. El del infierno. Hell Island. Ostras, ostras, como mola. El del infierno, ¿no? Sí. Ya, pero que, pero que idadeo ya es esta, ¿qué? Pero que idadeo ya es esta. Yo no sé si quedará más o menos que la anterior, ¿vale? Pero eso es una idadeo ya, sí, seguro. Escúchame, si vamos todos y podemos parrer toda la caja que hay. Eh, huevo demoníaco. 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 Los Champatricius no voy a incomodar también, eh. Vale, mira. Ya, Champatricius ya lo voy a tener un millón dentro de nada. Pero aspechame. Pero dices que me sirve el Champatricius y cuando se acabe el Champatricius ya no me sirve de nada. Para tener cosas únicas de esa fecha en el campo. ¿Qué se celebra en San Patricio realmente? Creo que sería la suerte en Irlanda o por ahí. Creo, ¿eh? No sería, vamos. Por eso hay un trego, ¿sabes? Por eso se ofrece un trego. Sí, claro, claro. Tiene sentido eso, sí. Escúchame, ¿y aquí no hay un hiper mega cofre? Hiper mega cofre parece que no, pero cofres gordos de esos sí, sí. Vamos abriendo gordos. Ay, Dios mío. Chessmaster y no sé qué. He abierto 19 gordos. Vale, voy a intentar abrir todo lo posible. Déjame los cofres. A ver qué pasa cuando llego al tope. Sí, estoy cogiendo los pequeños estos y los medianos. ¡Uy! ¡Un cofre arcoiris! O sea, un cofre arcoiris. Un huevo arcoiris. Un huevo, un huevo. Escúchame, es tremendo, es tremendo. Es que cada moneda son millones y millones y millones, que ya es tontería. Ya tengo casi un millón de los patricios, ¿sabes? Ya tengo un millón de los patricios. Los patricios. Cada vez lo llaman de una forma diferente. Es que yo quedé, tío. San patricios, san patricius, los patricios. ¿Tú cuánto tienes de la moneda de esta? ¿De los patricios? ¿De los patricios? 12 millones. Y un millón. Y he empezado con menos... No sé cuánto sería. Veinte y algo. Mil, si no. No me acuerdo bien. Escucha, eso es tremendo. Hay aquí, cogiendo de todo en el infierno. Es que no paran de salir monedas. No paran, no paran, no paran. Uy, tengo cofes para abrir de estos raros. Madre del amor. Hermoso. Pero hermoso. Hermosísimo. Es que son cuatro billones y medio por ponerte ahí encima de... Vamos, 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 vamos. Te digo una cosa. Y creo que te dan más billones si no te pones encima. Si lo recoges andando. ¿Eso? Porque hay aquí monedas sueltas. El del cofre grande son millones. Pero es que las monedas sueltas son billones. O eso o es el cúmulo que estoy recogiendo. Ah, vale. Espérate. Creo que es el cúmulo que te va contando. A ver. Sí, sí, es el cúmulo. Es el cúmulo que va contando. A ver. No peleas, me la has quitado. Maldita pinche pendeja. Yo que te he quitado. El Patricio, de la caldera Patricio. Pero si yo estoy aquí. Ah, no, me la ha quitado Hugo, se la ha desgraciado. Vale. Te voy a robar todo. Madre mía, que consigues de todo, tío. Pero va a robar todo. En el otro puesto. Vamos, persona. Madre mía. No, vale. Róbame el alma si quieres. Porque yo he dejado de entender este juego. Me lo he proponido. ¡Coma! Vamos a ver toda la vez los de estos. Te has hecho la proposición, no? Sí. Claro que sí. Lo único que tiene sentido en este juego para mí son los diamantes que se tarda más en conseguir. Ya está. Sí, es lo que más se tarda en conseguir. Vámonos al otro mundo. Ya, vamos al otro mundo. Vámonos ya. Sí, porque este... El Haunted Island. Haunted Island. Este. Haunted Island, sí. Aquí donde está... El cofraco está en el panteón. Míralo. A ver. ¡Ojo! Aquí sale un cofre morado muy grande. Muy grande. Este no lo he visto. ¡Ojo! Sí que sí, sí que sí. Y me dan un huevo de demonio de estos... Un huevo de demonio. En el Haunter, ¿sabes? Ahora uno verde, pero que me está... Ah, son los amarillos los que te dan estas cosas. Las lápidas no se pueden abrir, no. Hay un morado. Un Lucky Block morado. Hola, huevo... Fantasy, no sé qué. ¿Qué te ha dado? ¡Oh, la muerte! Me han dado una Reaper. ¡Qué guapo! De la Parca, ahí. ¿Sabes que es la Parca? Una que es de magma. La Parca. La Parca. ¿Eh? Esa es la Parca y mi madre es la Paca. Imagínate. Casi me toca a mi madre. Vos ya te imaginas que te tocará. Qué turbio, ¿no? Sale mi madre aquí. Sería súper raro. Portrait de Patricio será este que ha abierto. Madre mía, tío. A ver la caldera Patricio. Me voy a poner encima antes de abrirla. Para no tener ni que moverme. Madre mía. El del Panteón mola porque lo barras en un momento realmente, ¿sabes? Está todo recogidito. Sí, sí, sí. Al estar ahí encerrado. La caldera Patricio. Mira, coge la caldera este del San Patricio. No sé si he cogido otra aquí. Píllala, píllala tú otra. Da igual, da igual. Tengo mucho ya. Yo pillo lo otro. Que lo otro sí que me falta, pero... Si es que yo realmente en este juego, ¿quieres que te diga? Yo no sé qué hacer en este juego, o sea. Pero de San Patricio... Tengo demasiado. Yo es que no sé qué hacer en este juego, la verdad. Todo el rato ir petando por petar. Ya está. Y la gente se conectan 100.000, 200.000, 300.000 personas. 27 millones de personas. 6 planetas aquí conectados. Pero tú estás viendo esa gente que tiene 8... No, no sé. Ya, sí, sí. No nos sabemos esos números. Nos vamos a hacer daño a la lembra. Pero tú me estás entendiendo de diamantes. Sí, sí, sí. Todo eso. Las mascotas... De momento he conseguido esta de 4 millones, que es épica. Un foc de 600.000 casi, el perro. La parca es buenísima. Es muy graciosa verla. Es que mira tú las patriciadas, tío. Madre mía. Joco lec, no sé bien. Madre mía. Del amor hermoso. No, en serio, chicos. Lo vamos a ir dejando aquí. Es una auténtica zumbada de cabeza esto. Así os lo digo. Es una locura este juego. Y nada. Que nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Vaya locura del juego. Chaito, chaito. Adiós. Chaito. 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 Chaito.